Vámonos ahora a Nuevo León, ahí el Gobierno del Estado anunció la creación de un grupo especial de búsqueda de mujeres desaparecidas integrado por 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, esto en coordinación con la Secretaría General de Gobierno y la Fiscalía Estatal de Justicia, además de otros organismos involucrados. El nuevo grupo atenderá de inmediato casos de desapariciones de mujeres, también feminicidios. Esto se da en respuesta al caso de María Fernanda Contreras, quien desapareció el pasado 3 de abril y fue hallada sin vida cuatro días después.